Estas calles de la comunidad de La Noria, en Ciudad Fernández, fueron testigo de uno de los hechos más aberrantes ocurridos en contra de una mujer en los recientes años. El 20 de junio, Lorena fue atacada por su expareja, quien bajo los influjos de la droga la golpeó y macheteó, provocándole graves fracturas y manteniéndola durante las primeras horas al borde de la muerte. El hecho por el que el sujeto ya fue detenido y es juzgado, solicitándose la pena más alta por el feminicidio en grado de tentativa, sigue calando hondo en las comunidades de alrededor, quienes solidarias con la familia han transformado su odio en apoyo a la mamá y hermanos de Lorena para poder enfrentar todos los gastos médicos que requiere. Un paisano llamado Maco Martínez, propietario de un creciente rancho La Noria dedicado a la crianza de animales para los jaripeos, donó un portentoso animal para ser rifado y obtener recursos para el pago de hospitalización, médicos y cirugías que por algún tiempo necesitará Lorena. El regalo del ganadero provocó una reacción muy positiva de los habitantes de las comunidades para trabajar en la venta de boletos. Y logró una cantidad muy superior a las expectativas, pues en apenas una semana lograron reunir cerca de 140 mil pesos. Este, y pues ahora sí que de ahí pues hicimos los boletos y hubo mucho apoyo de muchas comunidades, incluso de Estados Unidos. Este martes por la tarde, en el ruedo de la comunidad, se realizó la rifa teniendo a la población en general como testigo y la propia familia, quienes recibieron el dinero por parte de los organizadores y en representación de todos aquellos que pusieron un granito de arena para reunir importante monto económico. El toro se lo ganó Erika Díaz de la reforma, con el número 174. ¿Cuánto costó cada boleto? El boleto fue de 200 pesos. En el ruedo, la mamá de Lorena, notablemente conmovida, agradeció las muestras de apoyo económico y solidaridad, mensajes a los que también se sumó un hermano de la joven agredida. Yo les digo, les agradezco mucho, bastante, les agradezco el apoyo que nos están dando y por ellos, por todo, la familia, mis hijos, más macos que regaló su becerrito para ayudas de mi hija y por eso, pues del apoyo con todos y estamos saliendo adelante. Si Dios nos presta vida y les agradezco, les agradezco mucho, mucho, les agradezco que están haciendo mucho por ella. Sí, pues gracias a Dios con la ayuda de la gente, de toda la gente que ha ayudado un poquito, mucho, como que se han salido adelante. No, pues muchas gracias a toda la gente y que Dios los bendiga en su trabajo, en cualquier que anden. Y toda mi familia, mis sobrinos, mis hijos, toda mi familia que está allá en el otro lado, de verano, nos han apoyado bastante, bastante. Y yo les agradezco, les agradezco bastante y les mando muchas bendiciones. La población se ha unido porque un hecho como el ocurrido nunca debe volver a repetirse. Pues fue una triste historia, verdad, o sea, pues nadie se lo esperaba, ella es mi amiga y pues la quiero mucho y no le deseo el mal a nadie. Uno como mujer, pues ahora sí que, pues es indefensa, verdad, de un hombre. Así son nuestras tierras potosinas, preocupadas y ocupadas, humildes y solidarias. Una muestra del valor humano más importante como lo es ayudar al prójimo. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas.